saludos comunidad biocéntrica la semana pasada ya informe por facebook que no podía salir el vídeo porque estaba preparando el tema y me estaba ocupando más tiempo de lo previsto y el tema que te quiero presentar es el de la segunda línea de vivencia de biodanza que es la sexualidad es para introducirte en cómo ha surgido en el deseo de compartir contigo mis reflexiones sobre esta línea te voy a introducir un poco bueno pues lo que con cómo fue el recorrido para para llegar hasta aquí dijéramos bien entonces yo me formé hace tiempo ya en y ching con ismania reis y así santos me formé con en el y ching y biodanza de brasil y después me he formado en tarot de biodanza con silvia ey que es la creadora del tarif biocéntrico el caso es que no había de esa no no había puesto en práctica no lo había no lo había puesto no había hecho talleres ni clases aún por las circunstancias que sean y desde hace un tiempo pues que estoy enfocada en esto en hacer las clases para para disfrutar de estas dos extensiones que son realmente maravillosas y entonces qué ocurre que como yo soy estudiosa de naturaleza pues cuando me metí tanto en el tarot como en el y ching pues empecé a profundizar en los orígenes del tarot en la historia en en los antecedentes en 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 la visión de yung que cuando él habla de los arquetipos cómo los relacionan con el tarot porque él tiene un libro maravilloso de de específico desde su visión a la psicoanalítica y tarot y bueno y y y y y también de del del y ching curiosamente entonces estudiando en todos los antecedentes que me llevan a los cuatro elementos y a las cuatro animales de biodanza asimismo como los cuatro mitos de biodanza los cuatro mitos griegos de biodanza bueno pues empecé a darme cuenta que preparando las clases de los arcanos menores en las que específicamente es trabajo de cuatro animales y cuatro elementos de una manera desarrollada muy interesante pues empecé a darme cuenta que la a el tigre y el elemento fuego cuando yo lo presentaba a los a las participantes pues ellas y yo les decía que que te boca no es el felino pero habla más de freino no hablamos de animales que aún todavía entonces automáticamente y les aparte de decir la elegancia sigilo y cosas así hablaban directamente de la sexualidad de la pasión de 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 la sexualidad del erotismo bien y y cuando en biodanza esta parte más sexual está relacionada con el elemento tierra y la serpiente y el animal serpiente empecé a investigar líneas de vivencia de biodanza son cinco curiosamente los animales las los los elementos las direcciones o sea son cuatro las cuatro direcciones los cuatro ciclos de la naturaleza de las cuatro estaciones a o sea hay como un principio cuaternario en el cual empezó empecé a pensar que porque todo está basado en el en el cuatro geométricamente en el orden está basado en el cuatro cuatro elementos cuatro animales cuatro mitos las cuatro direcciones las cuatro fases de la luna las cuatro estaciones o sea por qué y energéticamente los ciclos vitales están representados en el 4 y por qué en biodanza tenemos cinco líneas de evidencia como que se me me pregunté por qué no bien entonces empecé a estudiar no basándome en los cuatro elementos y los cuatro animales y entonces empecé a como a a ver que la línea de la sexualidad permeaba la línea de la creatividad que es el tigre y el fuego como 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 elemento simbólico como arquetipo simbólico el fuego y como arquetipo psicomotrido o instintivo el tigre y representa la creatividad no entonces bueno basándome en en la sabiduría perenne que es las enseñanzas o el legado de sabiduría que trasciende todas las culturas y está en todo el mundo sea desde desde el chamanismo desde la roca hopi de los toltecas de delta o de del tantra en fin en todo el mundo existe una sabiduría que se le llama perenne y otros nombres filosofía perenne bueno y otros nombres pero que tienen dialécticas distintas y pero el el foco es el mismo o sea es la unidad o sea es una única energía manifiesta con múltiples singularidades y que tiene un orden y en ese orden está implícito un principio que es el cuaternario aunque en el oriente justamente en la china hablan de cinco elementos de cinco elementos cinco estaciones cinco animales o sea allí hay el cinco y aparte de que el norte y el sur están invertidos en desde en el occidente tenemos el norte arriba en la china arriba hasta el sur es donde está el sol donde el máximo exponente del sol cuando sale entonces bueno yo empecé como a investigar a investigar por qué son cinco líneas de vivencia porque en occidente y en todas las en todas las culturas originarias salda de la sabiduría perenne se habla de cuatro como como los ciclos vitales y así y porque en la china el 5 y porque envió danza cinco líneas de vivencia cuando en el principio si nos basamos en el principio biocéntrico bueno empecé a investigar y allí lo que encontré fue leer un pequeño párrafo en el que sacado de la teoría de biodanza de la colección de los textos de la teoría de violanza y dados por alab en 1985 por lo tanto son los textos originales oficiales por decirlo de alguna manera y allí cuando en el tomo 2 cuando rolando empieza a explicar como introducción al modelo teórico empieza a explicar la mutación de la energía originaria entonces empieza a explicar la cantidad de modelos que existen históricos que hacen referencia a la sabiduría perenne aunque él no lo dice pero bueno es así porque hace todo un recorrido por el chamanismo por por todos y bien detallado entonces él introduce esto diciendo que desde los albores de la historia los distintos pueblos han manejado modelos energéticos para explicar el funcionamiento de los organismos y del propio universo en esto en el capítulo 5 3 y esta es la base del modelo teórico fundamentada dijéramos en los potenciales genéticos en donde está toda la información de la vida por tanto una única energía manifiesta en las dos polaridades que no son opuestas sino sencillamente son complementarias que son la energía yin y la energía yang no me femenino y masculino porque entonces entramos en una dialéctica bastante confusia propia de occidente entonces el yin y el yang no no habla de femenino y masculino habla de las propiedades que es distinto aunque tiene que ver aunque tiene que ver pero la dialéctica no nombra ni femenino ni masculino yo me quedo con eso pues entonces si empiezo a investigar y leyendo la teoría cuando rolando está especificando pues eso todos los modelos teóricos energéticos que existen que él conoce y hace todo un ya te digo todo un recorrido histórico realmente amplio hay un momento en el que cita a freud y habla de la sublimación de la energía sexual que según freud sublimación o sea quédate con esta palabra entonces para freud la sublimación de la energía sexual es la el nacimiento de la creatividad porque la energía sexual está reprimida por la cultura por la sociedad y la única manera que tiene que expresarse que esté de acorde o sea que sea aceptada dijéramos por lo externo es a partir de la creación entonces es cuando surge la cultura y la ciencia esto es lo que dice freud bien entonces viene y un que a su discípulo su gran discípulo y afines en compartir la el amor por la metafísica por lo místico por lo esotérico ambos entonces y un difiere de que la energía creativa la energía sexual sea el nacimiento de la creativa es para y un la sublimación o sea continúa diciendo que la energía sexual su fundamento es la sublimación de la energía sexual de manera que no es que sea el nacimiento de la creatividad tal y como lo indica freud sino que es el continuo hacia la sublimación del ser la energía sexual la energía sexual sublimizándose pasando por el proceso de de la de la iluminación él no habla de esta palabra pero yo te lo cuento así el caso que después tenemos la carne y la carne que también habla de la sublimación de la energía sexual para él la energía sexual es la necesidad de encontrar el vacío el vacío existencial ese vacío del que tanto se habla para que en ese vacío todo se se reconecten las las dos energías que en principio se han se han dividido para crearlo todo y a nivel consciente como que se reúnen en ese vacío bien pues todos coinciden en la sublimación de la energía entonces a mí me llama eso la atención y entonces digo por lo tanto aunque difieren en la manera en la que se desarrolla de alguna forma coinciden en que la energía sexual es un un nexo dijéramos un camino de sublimación bien entonces me voy a el tantra y allí al tantra y al tao también y allí la energía sexual es como la clave es como la clave de del encuentro del humano y lo divino del encuentro de lo humano con lo divino por tanto es un punto fundamental de ahí que podemos ver que en la india hay muchas arquitectónicamente en los templos de oración y de meditación hay siempre elementos sexuales vaginas falos o sea es como muy 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 común las estatuas incluso de en egipto las estatuas en el mundo antiguo la sexualidad era algo bueno pues que no tenía ninguna represión y entonces nos encontramos con arquitecturas de estatuas y muchas muchas pinturas en las que el los falos y las vaginas están muy presentes en el camino de la de la iluminación de la ascensión del reconocimiento del ser humano como ser divino también el caso es que siguiendo de investigando me lleva a que tanto o sea si son cinco líneas de vivencia y nos encontramos que el número 5 está en la china o sea en oriente con los cinco elementos y tal y cual y también está en los cinco los cinco elementos de platón vale entonces yo digo qué pasa porque luego son cuatro o sea porque luego son cuatro porque luego son cuatro animales solamente que ocurre entonces esto es una herencia todo lo que tenía que ver con 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 lo divino con dios con con era innombrable era innombrable era innombrable los pitagóricos también en la época de en en egipto también era innombrable porque porque sólo nombrarle era achicarlo era hacerlo pequeño y con lo cual era idea era no digno no digno ponerle nombre vulgarizar lo de tal manera que sólo se podía hablar de eso de esa inteligencia suprema creadora de todas las cosas primera no pues sólo se podía hablar de sus propiedades y es ahí cuando pitágoras empieza a pues a poder hablar de esa de esa divinidad no con ese quinto elemento con los cinco elementos en realidad pero en la cultura que nos llega a nosotros católica apostólica y romana ese quinto elemento esa esa divinidad que no se puede nombrar queda si no se nombra no existe este es así deja de se pierde se difumina en todo entonces existen cinco direcciones y existen cinco elementos porque la dirección que no se nombra es el centro porque hay arriba abajo delante detrás y el centro que es el punto en donde todo converge en los en los en los en los elementos en los elementos está pues en el occidente está aire fuego tierra agua y el elemento que falta y que es evidente es el éter y el éter que es todo es el centro es de donde donde parte todo aunque en en la china el elemento que unifica no es el éter que es el metal en ellos ha representado como el metal sino que para ellos es la tierra y entonces cuatro estaciones pues no hay cinco estaciones porque la estación que es dijéramos el punto de inflexión donde se cambia todo es donde todo converge y esto te lo voy a enseñar te la voy a te lo voy a enseñar en esta en esta imagen que me parece bueno súper gráfica me parece súper gráfica qué es esto entonces esta curva aquí lo vemos como la curva que es la curva de mi vida de violanza entonces esta curva tiene 1 2 3 4 y 5 pero en occidente este punto de aquí no lo nombramos porque este punto es en el donde converge todo donde converge todo y en el ser y en las direcciones es en el centro es el centro en la curva sinusoidal de de la del yin y del yang del yin y del yang donde las dos energías hacen esa 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 misma curvas y no soy tal hay esta este esta dirección este punto donde converge las energías y este punto gracias a este punto es el que genera el movimiento o sea genera la dirección entonces ahí es cuando yo me di cuenta de realidad el movimiento de la vida son 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 el de expansión y el de explosión implosión dicho de muchas formas por lo tanto son dos movimientos entonces cuando en occidente queremos expresar estos dos movimientos los expresamos de esta forma o sea un movimiento circular que tiene un sentido concreto y mira dentro el sentido de la contracción que esto es simultáneo y por eso se genera el movimiento y y parece que los cinco elementos los cinco elementos o sea la energía expresada en sus diferentes fases de mutación parece que sea este el recorrido cuando el recorrido es en espiral o sea es en es en el símbolo del infinito siempre pasa por un centro siempre pasa por un centro para seguir o sea las dos ondas van haciendo así y según no es que se unan es que se encuentran en un punto como como la espiral del adn pues ese punto concreto es clave y es fundamental porque existen entonces cuando cuando tiene nombre se le llama el éter el centro el punto del equinoccio donde se dan los equinoccios por tanto yo creo por lo que yo estudio vuelvo a repetir que el eje del modelo de biodanza fijo que es donde se mueven las cinco líneas de vivencia debería ser el de la línea de la sexualidad bien pues este vídeo dijéramos lo voy a lo voy a cerrar aquí y en el vídeo de la semana que viene voy a seguir fundamentando porque considero que en realidad es un hay un error en la manera de expresar las cinco líneas de evidencia fundamentado en la teoría de biodanza cuando rolando habla de la línea de la sexualidad bien entonces he dicho todo esto pues no necesitas estar de acuerdo conmigo sencillamente yo te lo comparte porque son mis reflexiones porque para mí tienen mucho sentido y además en la teoría de biodanza para mi manera de entenderla cuando habla de la línea de la sexualidad está hablando en este sentido y el error por decirlo de alguna forma está en la manera de interpretar el dibujo que es lo más complicado porque cuando nosotros estamos acostumbrados nos han enseñado a ver en bueno pues en tres dimensiones en dos dimensiones en realidad entonces es como es como complicado para nosotros como adultos para los niños no pero nosotros como adultos es complicado intentar ver en tres dimensiones por ejemplo si yo te pongo este dibujo es plano tienes que prestar atención y dejar que el hemisferio derecho sea el que predomine para que tú puedas ver que esto está en movimiento y en ese movimiento hay dos movimientos uno que es circular que es el que crea esto y el otro es el que crea el movimiento en esa contracción extra o sea extensión y contracción y entonces bueno yo creo que la dificultad que tenemos en occidente que somos así como más más guiados por el cuadrado y no tanto por la curva por decírtelo de alguna manera nos cuesta plasmar las imágenes que están en movimiento y la vida es movimiento con lo cual bueno en fin espero que te inspire lo que estoy compartiendo contigo insisto que no necesitas estar de acuerdo conmigo solamente es pues bueno abrirte de investigar también y hablemos o sea es maravilloso no poder comentar las cosas y yo no tengo ninguna intención de crear ningún modelo nuevo ni de creer ni de ni de ni de ni de rehacer la vida para nada del mundo solo lo que quiero es profundizar en en mi oficio en fin espero que me entiendas confío en que sea así bien pues nos vemos si tú quieres la semana que viene entonces recuerda que para que todo esto llegue a más personas es importante que te suscribas al canal si quieres poner la campanita pues fantástico pero que te suscribas es importante te lo agradezco y la comunidad bio céntrica y la humana en realidad pues puede que también en fin amor y servicio muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo conmigo